Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Pedro Sánchez será investido finalmente esta semana presidente del gobierno por mayoría absoluta. Repasamos el coste político y económico de la investidura. Además, les hablamos de CRRC, el fabricante de trenes chino, que quiere desembarcar en España y nos fijamos en las cifras de la banca de inversión. Las entidades del sector han reducido a la mitad sus ingresos por comisiones. Desvelamos también qué espera Bank of America en relación a la evolución del IBEX y los planes de OpenIA para construir ordenadores tan inteligentes como los humanos. Arrancamos esta semana repasando el coste político y económico que tendrá la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, algo que ocurrirá previsiblemente entre el miércoles y el jueves. Sánchez será investido por mayoría absoluta con el apoyo de todos los partidos parlamentarios, salvo Partido Popular y Vox. El acuerdo con Junts ha llegado con la polémica ley de amnistía, que podría registrarse hoy mismo. Destaca también la transferencia de la seguridad social que los socialistas han acordado con los nacionalistas vascos. Además, el pacto con el partido de Puigdemont abre la puerta a una eventual negociación sobre un referéndum sobre la independencia en Cataluña y la posibilidad de establecer algo parecido al cupo vasco. CRRC, el mayor fabricante de trenes del mundo, explora entrar en el mercado español con el objetivo de situar sus trenes de velocidades alta y muy alta que rivalizan tecnológicamente con los mejores trenes europeos. Es una compañía china con capacidad de fabricar hasta 200 unidades de alta velocidad al año. Según fuentes consultadas por Expansión, directivos de la multinacional han estado de visita en España analizando líneas donde podrían circular sus trenes eléctricos. Hay en Europa operadores dispuestos a comprar tecnología china porque los grandes fabricantes europeos no tienen capacidad para atender la demanda. Nos fijamos también en la banca de inversión porque ha perdido en dos años la mitad de sus ingresos. JP Morgan era el líder de la banca de inversión mundial en los nueve primeros meses de 2021. Goldman estaba en segunda posición. Los nombres se repiten en 2023, pero ahí acaba cualquier semejanza. El sector en pleno ha visto evaporarse casi la mitad de los ingresos por comisiones entre una y otra fecha. Entre enero y septiembre de 2021, este negocio ingresó casi 88.000 millones de euros en comisiones, el doble de lo que se ha embolsado en el mismo periodo de este año. Hoy también les contamos que Bank of America cree que el IBEX caerá un 7% adicional en comparación con el resto de mercados en el corto plazo. Los analistas de la entidad argumentan que los mercados de España y de Italia son los que menos han descontado la desaceleración económica que prevén para Europa. Además, les hablamos de la entrada del Fondo GPF en la Academia del Tenista Rafa Nadal y de la situación de emergencia en la que está Islandia. Se han producido miles de pequeños terremotos durante el fin de semana que anticipan la erupción de un volcán. Como les hemos avanzado, esta semana será especialmente intensa en lo político porque previsiblemente hoy se registrará la ley de amnistía y Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno. La oposición reunió ayer a cientos de miles de personas en las concentraciones convocadas por el Partido Popular en toda España y se prevé que los próximos días seguirán las protestas ante la sede del PSOE en Madrid. Y en este contexto, la patronal COE ha convocado una reunión extraordinaria de urgencia de su comité ejecutivo. En la bolsa, el IBEX 35 parte hoy desde los 9.371 puntos. Financial Times destaca una encuesta. Solo el 14% de los estadounidenses cree que Joe Biden ha mejorado su situación económica. Nos cuenta además que OpenAI, la compañía de ChatGPT, busca financiación por parte de Microsoft para construir ordenadores tan inteligentes como los humanos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este lunes 13 de noviembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.